Miren, yo sé que Netflix se equivoca y muchas veces hace las cosas mal, pero cuando hablamos del contrato de exclusividad que firmó con Mike Flanagan, director de películas como Oculus, Doctor Sleep o Geralt's Game, creo que la plataforma hizo una de sus mejores estrategias. Desde el 2018 Mike Flanagan ha estrenado al menos una serie al año, La Maldición de Hill House, La Maldición de Bly Manor, Midnight Mass, El Club de la Medianoche y ahora una adaptación libre de varios trabajos de Edgar Allan Poe. Esta miniserie titulada La Caída de la Casa Usher y hoy vamos a hablar de esta miniserie. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano, yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de La Caída de la Casa Usher, la nueva miniserie del afamado director de películas y creador de series Mike Flanagan. El nombre de esta miniserie está basado en un cuento de Edgar Allan Poe, bastante popular y uno de sus cuentos más afamados, La Caída de la Casa Usher. El cuento realmente es muy corto para todo lo que abarca esta serie y más allá de esto lo que Mike Flanagan hace es que toma distintos relatos y trabajos de Edgar Allan Poe, se inspira en ellos y hace una versión bastante libre, ambientada en la actualidad por cierto. Así que a través de estas distintas adaptaciones y distintas referencias a los trabajos de Edgar Allan Poe, La Caída de la Casa Usher es la historia de una familia multimillonaria liderada por Roderick Usher, quien consagró su fortuna a través de la industria farmacéutica. Pero cuando la familia empiece a fallecer en circunstancias bastante extrañas y violentas, el patriarca tendrá que sincerarse y hacer las paces con su pasado. Así que bueno, vamos a hablar de las cosas positivas de esta serie y les juro que desde un principio, si bien podemos ponernos medio escépticos al respecto, digo, Edgar Allan Poe es uno de esos autores de los que de repente se suelen hacer estas adaptaciones más libres de sus relatos. Tiene esta peculiaridad y esta particularidad de que en el cine, al menos en la televisión no conozco alguna otra adaptación de este estilo, pero al menos en el cine, sí se han tomado bastantes libertades para adaptar su trabajo. Entonces, La Caída de la Casa Usher no es nueva en este aspecto. Sin embargo, sí puede saltar un poquito el hecho de que esté ambientada en la actualidad y el hecho de que se tomen ya distintas direcciones respecto al trabajo de Edgar Allan Poe. No hay que casarse con el trabajo original, es una adaptación libre. En esta ocasión, creo que Mike Flanagan, para mí, hace uno de sus mejores trabajos en estas miniseries que ha entregado en los últimos años. Verdaderamente, esta miniserie está llena de excesos y es quizás la serie más ambiciosa que ha sacado Flanagan hasta el momento para Netflix. Digo ambiciosa en el aspecto de la producción, realmente se siente el valor, obviamente también por los temas que retrata la serie, pero de verdad que es un trabajo muy, muy ambicioso. Digo, porque aparte de adaptar el trabajo de Edgar Allan Poe, también se trata de un material que sí tiene distintas críticas sociales muy marcadas. Por supuesto, y como ya es muy normal en estos días, estamos haciendo una crítica de clase. Es un señalamiento bastante certero hacia la vida y la cotidianidad de una familia rica. Y técnicamente, la mayoría de los integrantes de esta familia son detestables. Cada uno a su manera, pero detestables de cierta forma. No podemos evitar, sin embargo, empatizar con ellos. Es algo parecido a lo que hace Succession. De hecho, esta es básicamente la Succession de terror del año. Y digamos que digo esto como un mérito. Es básicamente una gran serie. Aparte de esto, la serie también es un tanto filosófica. El personaje de Roderick Cusher técnicamente mantiene toda la serie una conversación con otro personaje que ha tenido sus altercados con él durante muchos años. Y ambos empiezan a hablar del pasado y de la historia de la familia. Empiezan a, de repente, dialogar de cuestiones bastante filosóficas o sociales. Esto, obviamente, metiéndose también en temas de marketing, de política, de la misma industria farmacéutica y de la riqueza y de cómo se enriquecen estas familias. Por lo mismo digo que es una crítica bastante clara, tanto al capitalismo como a la manera en la que la ambición puede llevar a una persona, en un principio honesta, a la ruina. La serie va un tanto de esto, ¿no? Como volver a ver los errores del pasado y cómo esto trae graves consecuencias. En este caso, llevado a la exageración, obviamente, con la caída de toda su familia, evidentemente. Esto llevado por un personaje que también es bastante interesante, que es el antagonista. El antagonista de esta serie juega como un papel de distintas apariciones a lo largo de toda la serie y tiene un papel bastante directo y bastante importante en la caída de la casa Usher. Su relación con Roderick Usher es lo que vamos a estar descubriendo a lo largo de la temporada. Sí, es una de estas series, una de estas historias en las que el personaje principal funge como una especie de narrador y vamos conociendo todo, saltando entre distintos momentos de la historia. De repente esto puede ser confuso, pero rápidamente le agarras el ritmo. Y regresemos a que es una adaptación libre de distintos trabajos de Edgar Allan Poe. Hay algunos momentos en donde es más claro, hace desde pequeñas referencias hasta referencias mucho más claras. Hay distintos versos de distintos poemas de Edgar Allan Poe. Hay distintos elementos como el gato negro, el corazón del ator. Versos que ya son referencias mucho más claras, como ya casi adaptaciones completas de sus cuentos. Entonces, esto me pareció muy ingenioso, realmente le da mucha frescura al material original y le da una nueva visión actualizada, obviamente. La forma en la que está construida la familia Usher también me gustó demasiado. Digo, es difícil de repente hacer esto sin que parezcan caricaturas los personajes. Creo que aquí se hace bien. De repente sí puede ser que nos metamos en momentos más caricaturescos respecto a la convivencia que tiene la familia o la forma en la que interactúan sus personajes o la forma en la que ellos son y qué tipo de fetiches y gustos particulares tienen. Pero pues, a final de cuentas, creo que es algo real, ¿no? Esta es la serie que más despilfarra elementos. Y es la serie con más personajes, creo. Entonces, de repente puede parecer que está un poco desmedida, que está exagerada en todos los aspectos, pero creo que la serie hace un movimiento inteligente en dedicar suficiente tiempo a cada personaje para que todo resulte de una manera muy balanceada. Aparte, los personajes se van muriendo en cada capítulo. Entonces, al final de la serie ya nos quedamos con casi ninguno. Y esto es algo interesante. Las muertes de los personajes son brutales, de verdad. Hay una escena, hay distintas escenas. Todos los capítulos van como en creciendo. Ya los últimos momentos de cada capítulo son como la locura total. Y esto me encantó. Realmente hay escenas muy bien logradas en cuanto a brutalidad y terror. Sí, es una serie que quizás no es tan terrorífica como Hill House, por ejemplo, pero que sí tiene algunas escenas que te van a dejar los pelos de punta. Digamos aquí el terror es un poco más existencial y filosófico y esto también es bastante bueno. Ahora, bueno, las cosas negativas no son tantas, pero de repente creo que la serie puede tropezar al querer ir demasiado rápido. Hay algunos diálogos y cuestiones de los personajes que sí, sí me hacen un poquito más caricaturescas, como les comentaba. Y sí, ocasiones en las que toda la crítica social parece un poco más obvia y superficial de lo que intenta hacer. Así que estas pueden ser de repente fallas en la historia, pero realmente me gustó mucho la serie. Mike Flanagan no sé cómo lo hace, pero se reinventa cada año y sigue sacando grandes productos. La caída de la casa Usher es una serie entretenida, llena de adrenalina y cuestiones sociales y filosóficas que funciona como una nueva adaptación de distintos materiales de Edgar Allan Poe. Tanto si eres fanático del escritor como si no, creo que deberías darle una checada a la serie porque tiene muchas sorpresas y es la muestra perfecta de que Mike Flanagan es el maestro indiscutible en la actualidad de las series de terror. Y por todo esto, a la caída de la casa Usher le voy a dar una calificación de 8.6. Así que bueno, si tú ya viste la miniserie, acaba de estrenar en Netflix por cierto, déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amistades, eso me ayudaría mucho a crecer el canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. Le puedes dar click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Ya te la sabes, yo soy Rafa Salinas y yo me despido. Bye. Gracias.